...es de que están involucrados en diversos secuestros, ¿sí?, de San Vicente Índole. Muchos de ustedes lo saben, de cuáles son los secuestros que estamos hablando. Por supuesto, no mencionaré ninguno con nombre y apellido, pero son los que estuvieron aconteciendo en la ciudad de San Miguel de Allende durante casi una década. Y por eso lo hacemos. ¿Cuántos secuestros son los que han estado involucrados? Este grupo, y si de sus secuaces hay órdenes de aprehensión, ¿a cuánto más se están buscando en este mismo valor? Sí, por supuesto. Es una interesante pregunta. Nosotros sabemos y tenemos certeza de que están involucrados en varios secuestros. En varios secuestros acontecidos en San Miguel de Allende, sí, en la última década, como ya lo había dicho. Y que el número uno lo tenemos preciso. Sabemos de algunos casos que fueron denunciados ante autoridades federales, y que son ellos que se encargaron de integración y investigación de cada uno de esos casos. Por nuestra parte, este último caso es el que se denunció ante nosotros, como ya lo he mencionado de manera reiterada. Y es el que podemos nosotros dar cuenta, porque tenemos una denuncia, porque tenemos una carpeta, y porque además pudimos llevar a juicio y tener una sentencia condenadora. Respecto de los que están involucrados con él, desde luego que tenemos personas involucradas e identificadas con órdenes de aprehensión. Como ustedes saben, la esposa de él está detenida en Chile. Gracias. 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 Gracias.